Con el nuevo Sabor Latino Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor A distancia no hay razón para dejar La esperanza de algún día volvete a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Sabor Latino Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro y mujer Que lo que hay entre los dos nadie lo podrá vencer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes muy bien quién soy 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 Solo tú, sabes muy bien quién soy